Cali, cada vez más cerca del objetivo. Hola, sean bienvenidos a esta Tepo de Cali News. Bueno, empezamos con noticias así. Cali fue superior a la nacional y con Teo acaricia la final. Análisis. Cali supo organizarse atrás pese a la expulsión de Darwin Andrade. Ha vuelto con su sombra en el fútbol colombiano que técnicos y jugadores pude en una expulsión para justificar una derrota. Pues bien, Cali sirvió con un jugador menos desde el minuto 28 del primer tiempo. Por Roja de Darwin Andrade por falta a Brian Rovira. La verdad es que no sintió su ausencia porque Rafael Dudamel fue a ganar el trabajo ofensivo con las fechas que le daba. Y neutralizó a la nacional. Tanto así que Kefers-Sontú no la habitó en el ataque de Berdolá. Teófilo le dio en el balón. Todos sabemos que cuando el barroquillero se ha enchufado, Cali está más cerca del tiempo que la derrota. En esta ocasión volvió a ser el socio ideal Kevin Velasco y John Vázquez para organizar las jugadas más importantes de ataque. Y aparte anotó dos goles que fueron definitivos para la victoria pertinente. Dudamel le ganó la partida de restrepo. El venezolano le dio bien el partido. Le dio un repaso al novedo entrenador nacional y serrateto defensivo en la segunda parte. Pero también llegar por la desbanda haciéndole daño con la velocidad de John Vázquez que en intercambio con Teófilo Gutiérrez. Victoria y Clave para soñar con la final. Este partido ante uno de los favoritos de la llave y rival directo había que ganar. Y aparte porque ambos equipos entran a la cancha y sabiendo el resultado es Pereira y Junio. En esta ocasión el conjunto de Diego Bucano funciona mejor y logró el tifo clave. Puntaje ideal para pensar en la final. Cali sumó 7 puntos, 4 más que Junio y 5 más por encima nacional y Pereira. Lo que indica que sí, vence a Nacional en el próximo miércoles en Medellín. El comienzo de la segunda vuelta será más importante para estar en la gran final y pelear por la estrella de Navidad. Pues bueno gente, eso fue todo el análisis del Deportivo Cali. Su triunfazo, 3 goles por 1 a Nacional que cada vez, cada vez da más pasos. Y quiere estar en la final peleando por la estrella navideña y poder ser la décima estrella del Deportivo Cali. Y bueno gente, con esto concluimos una noticia del día de hoy. No olvides de como siempre darle like, comentar, suscribirse, seguirme en todas mis redes sociales. Como siempre los links se han acabado en la parte de abajo en la descripción. No olvides de como siempre la campanita para que YouTube te notifique cuando yo se sube un hombre o no como este. Yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en la próxima ocasión. Adiós. Informe de Deportivo Cali News. Síguenos en nuestras redes sociales para estar más atentos de las noticias del Deportivo Cali. Deportivo Cali News.